Hola, yo, 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 mira que ya viene el oro, cuando te quede improvisar, hombre, este es el gol, mira, vengo yo a cantar, mira, que me gusta, que me gana, mira, todos vamos a bailar, mira, nos vamos a bailar, mira, aquí toda la vibra, mira, que queremos, igual, es como tú, mi chica, mi carillo, mira, aquí yo digo, mira, mira, este tipo, hace bueno, me hagan improvisar, pero no, nunca voy a dejar de cantar, porque te pido hecho, mira, este es mi sueño, mira, yo estoy en mi vida, yo estoy en mi vida, yo estoy en mi sueño, nadie me va a sentir a decir lo que tengo que hacer, mira, yo estoy en mi vida desde el momento, es que yo vine aquí, mira, de que nadie Yo, 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 escucha hermano, que le digo yo, 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 mira, te presto la atención, yo, 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 pues mamme pues, afuera, se me mana, escucha hermano, lo que viene, ya hay que sonar Báilalo mi hermano y sonando y cantando Este es el sonido que te está levantando Que si del suelo ya estamos ya confiando En instanción del Reds con los books sonando Una vez más algo se está presentando La revolución se está iniciando Me gusta de Babilón, mira, vamos luchando Con nuestro mensaje dejando el falla quemando Porque no quiero negligencia, porque no quiero corrupción No soporto tus mentiras ni tampoco tu ambición Porque no quiero negligencia, porque no quiero corrupción No soporto tus mentiras ni tampoco tu ambición Yo lo escucha, real hot dance, creo en la casa Escucha la raíz a que avanza Una vez más ya sigue la tribu salienta Escucha a mi hermano, aquí nadie lo entienda Una vez más te lo vengo a repetir Hot dos, tú que ya está allá, aquí en la raíz Reforza, escucha man Yo, 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 yo Mira, yo aquí tengo la improvisación Mira, ya lo digo, mi hermano, vamos contra Babilón Mira, mira, animando barreras, rotando fronteras Mira, vamos tirando la valla Mira, aquí ya sabes si ya quieres batalla Que vengas aquí, mira, que te pare enfrente Mira, aquí yo estoy con toda mi gente Mira, mira, mira ¡Suscríbete!